Las Cámaras de Comercio de Castilla y León me han invitado hoy a estar con ellos y a presidir una reunión del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, que es la primera que se celebra después de la aprobación de la Ley de Cámaras. No es una reunión constitutiva, todavía es el antiguo Consejo Regional, porque tiene una serie de plazos para que se constituyan hasta julio de más o menos este año. Pero la ley está funcionando ya y de hecho saben que en Ávila hubo una dimisión por parte de los consejeros de la Cámara y el Consejo Regional ha asumido y ha dado servicio a los empresarios, en este caso de Ávila, y por lo tanto, como digo, se demuestra que la ley ha sido útil para que los que mejor les entienden, que son los empresarios, pues sigan prestando ese servicio, no como antes, que había una gestora, que al final eran funcionarios públicos. Y por otro lado, una de las cuestiones importantes que se van a tratar en el día de hoy es la financiación, precisamente, de esas funciones público-administrativas, que en la ley se establece, que va a ser la propia Junta de Castilla y León la que va a financiar ese tipo de funciones, y hoy yo espero y confío en que se acuerden esos criterios de reparto entre las distintas cámaras para poder tramitar esa subvención que les va a permitir cumplir con esas funciones que la ley les encomienda y que son funciones públicas, o sea, que es que sí o sí tienen que prestar las cámaras de comercio. Y eso es lo que venimos a hacer en el día de hoy. Gracias.